...descargos criminales por supuestamente prostituir a una menor de edad de la cual era el padre de crianza o también conocido como padre temporal. De acuerdo con las autoridades, Robert Félix González recibió efectivo y metanfetaminas como parte de pago por los servicios sexuales de la menor González. Supuestamente anunciaba a la joven en el portal Craigslist dándole drogas y alcohol y la obligaba a mantener relaciones sexuales con desconocidos en habitaciones de moteles. Este padre temporal fue acusado de 15 cargos que incluyen proxenetismo y abuso infantil agravado, entre otros. González se encuentra recluido en el centro de detención del condado Jefferson bajo una fianza de 500 mil dólares y está programado para una audiencia preliminar para el próximo 5 de diciembre.